Lo dijo en la primera hora. Muy bien, ocho de la mañana con siete minutos, entramos a la última hora de nuestro espacio de noticias, a primera hora por Sonorama La Gran Señal Nacional, hoy es miércoles siete de diciembre del año dos mil veintidós. Les saludo a Marcela Arellano, está conectada con nosotros, ella es la presidenta del turno del Frente Unitario de los Trabajadores y presidenta de la CEOLS. Primero destacar que de lo que conozco, quiero empezar justamente la entrevista luego del saludo a nuestra invitada, pero de lo que conozco es la primera vez en la historia del sindicalismo ecuatoriano que una mujer lidera tanto la CEOLS cuanto el FUT. Es así, Marcela, ¿cómo está usted? Bienvenida. Gracias, Marcela. Muy gentil, gracias. Bueno, sobre el tema de la presidencia, me parece que sí, que es la primera vez que una mujer preside el Frente Unitario de Trabajadores, sí, es la primera vez que preside la CEOLS, una mujer que ha sido electa en un congreso, porque ha habido momentos de reemplazo en donde algún miembro del comité ejecutivo asume la presidencia, pero una mujer electa en la CEOLS es la primera vez, efectiva. Ahora, ahora, digamos, a mí me parece, y por eso quiero empezar la entrevista destacando este elemento, porque hace rato se venía un segmento de la opinión pública muy importante, venía pidiendo una suerte de renovación en la, en el liderazgo del sindicalismo ecuatoriano. Bueno, yo le pregunto a usted, Marcela, si usted encarna esa renovación al frente del Frente Unitario de los Trabajadores. Me parece que es necesaria una renovación, sobre todo de las figuras, de las caras, ¿no? El movimiento sindical ecuatoriano, su movimiento sindical que agrupa fundamentalmente a un perfil de trabajadores obreros, la mayoría hombres, y que están vinculados a trabajadores con relación de dependencia. La CEOLS desde hace algún tiempo ha planteado que es necesario que todos los trabajadores, independientemente de su relación de dependencia o de trabajo autónomo, de trabajo informal, tienen que estar protegidos por los derechos laborales. Hemos, 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 han ingresado un importante número de sindicatos de trabajadores autónomos, han ingresado un importante número de trabajadores del cuidado y entre ellas la UNTA. La UNTA es una, un sindicato de trabajadoras del hogar. Este sindicato de trabajadoras del hogar ha venido a cambiar el perfil en la, en la CEOLS, pero también ha venido con una agenda sindical interesante, una agenda laboral interesante. Basado en el trabajo de cuidado. Y creo que en este caso yo represento eso. Represento ese, esa incorporación de mujeres al movimiento sindical, pero también represento a esa necesidad de que el movimiento sindical se ocupe de otros sectores, ¿no? De hecho, el Congreso tiene algunos mandatos frente a, al tema del trabajo de cuidado, a la priorización de la agenda, de la agenda laboral. Y en la CEOLS ocurre que nosotros nos renovamos constantemente, no hay posibilidades que un dirigente se quede permanentemente en la dirección. Tenemos máximo un periodo, dos periodos, digamos, puede ser electo y puede reelegirse un periodo más. Hay posibilidades de que una persona esté dos periodos, nada más. Entonces, hay renovación, digamos. En la CEOLS sí tenemos renovación de imagen, sí tenemos renovación de cuadros. Mi comité ejecutivo es un comité ejecutivo de compañeros que están bajo los 40 años. Tenemos un buen grupo que está bajo los 35 años. Tenemos un buen grupo de mujeres y un buen grupo de compañeros de otras etnias, ¿no? Afros, indígenas. Entonces, es un comité ejecutivo que representa a la diversidad del pueblo ecuatoriano. Los mandatos también son específicos en torno al tema del trabajo de cuidado, de los trabajadores informales, de trabajadores migrantes, de trabajadores de los grupos LGBTI. Entonces, sí, creo que represento esa renovación. El Frente Unitario de Trabajadores es una estructura, es un frente de lucha que agrupa a varias centrales sindicales. Y nosotros somos respetuosos de la autonomía, de la independencia de cada central. Pero le comento que he sido muy bien acogida. Tenía mucha preocupación porque dicen los compañeros y a veces observamos que el movimiento sindical es profundamente machista. Pero ocurre que he tenido una muy buena recepción. Los compañeros de todas las centrales están allí, están participando en las reuniones, están acompañándome. Yo me siento muy honrada de estar presidiendo este Frente Unitario, que es histórico, que al país le ha aportado mucho, sobre todo en la lucha por la democracia, en la lucha anticorrupción, en la lucha contra el autoritarismo. Yo creo que eso es central. El FUD ha sido una estructura que ha ido más allá del mundo del trabajo. Y me siento muy honrada de ser su presidenta. Ahora bien, yo le hablaba de la renovación porque, a ver, usted encarna un rostro nuevo al frente de la dirigencia sindical. Pero al mismo tiempo uno podría pensar que no basta con cambiar los rostros si las prácticas siguen siendo las mismas. Y allí me llama la atención las razones por las cuales el Frente Unitario de los Trabajadores ha convocado a una nueva jornada de protesta porque no está de acuerdo con el último incremento al salario básico unificado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué rechazan esa decisión adoptada por el gobierno y que entrará a regir desde el próximo 1 de enero? Marcela Arellano. Fabricio, dos cosas. El Frente Unitario ha convocado a una jornada de acción en torno a la defensa de los derechos humanos. Nosotros nos vamos a movilizar en plantones, en redes sociales, demandando al gobierno políticas y demandando la reactivación del tripartismo. Fíjese que hay cambios importantes y que eso es un acuerdo en el Frente Unitario de Trabajadores. Demandamos diálogo social para resolver los problemas estructurales que está teniendo el país. No pueden estar solamente en función de, digamos, el movimiento sindical no puede estar solamente en función reactiva. Nosotros estamos planteando sentarnos a la mesa y discutir los problemas nacionales, el problema del trabajo, el problema del empleo, el problema de la seguridad social, el problema de la lucha contra la delincuencia y el problema de lucha contra la corrupción. Esos problemas son de carácter nacional y debemos resolverlos en la mesa de negociaciones. Esa es nuestra apuesta. Nosotros le hemos planteado, tuvimos una reunión la semana pasada con el ministro de Trabajo, planteándole la reactivación del tripartismo, planteándole que se discuta el proyecto de reforma de Código del Trabajo presentado por el Frente Unitario a la Asamblea y que está allí varado, ¿no es cierto? Es necesario volverlo a poner en la mesa. Es necesario identificar mecanismos que permitan la reactivación de este sector importante que son las MIPIMES. Es allí donde se concentra el empleo. Y el tema del salario, el tema del salario, nosotros lo hemos planteado, no a este gobierno exclusivamente. Es necesario acercar el salario básico unificado al costo de la canasta básica familiar. No solamente por un problema de derechos de los trabajadores y de sus familias, del bienestar de sus familias, sino porque un salario que posibilite activar el consumo, reactivar la economía, beneficia a todos, Fabricio. Entonces, el salario es un componente sustancial para la reactivación económica. Si la gente no tiene capacidad de consumo, no habrá reactivación económica. Y nosotros insistimos, el empleo está fundamentalmente en esta área de las MIPIMES. Y si la gente no tiene capacidad de consumir, de endeudarse, de tener trabajo estable, no habrá posibilidades de que este sector... Pero en ese contexto que usted señala, entonces, el problema es el monto, los 25 dólares de aumento, ¿ustedes esperaban un aumento mayor, Marcela? Nosotros esperamos que haya un aumento progresivo, que se acerque a la canasta básica. Entendemos que no es posible subir ahorita 300 dólares, que es la brecha entre salario y canasta, ¿no es cierto? Sino que es necesario irse acercando. Hay que definir un periodo y hay que definir mecanismos que permitan acercarnos a la canasta básica familiar. Pero también, además, estamos planteando un incremento general de salarios. Es necesario que todos los trabajadores reciban un porcentaje de incremento en este momento. Estamos saliendo de la pandemia del COVID y este incremento tendrá un impacto positivo en la reactivación económica. Eso es lo que estamos planteando. A ver, entonces, usted dice un aumento progresivo. Pero desde el gobierno le van a decir, estamos aumentando progresivamente. El año pasado aumentamos 25 dólares, este año vamos a aumentar otros 25 dólares. ¿Le va a decir eso el gobierno, que sí hay esa progresividad que ustedes, como FUD, están demandando, Marcela? Yo espero que el gobierno se siente a la mesa de diálogo y verifiquemos cómo hacer que este incremento no se vaya de aquí a 10 años y que en 10 años podamos alcanzar la canasta básica. Pero esto no es un incremento progresivo. El que está impulsando el gobierno no es un incremento progresivo. Es un incremento importante. El gobierno está cumpliendo su oferta de campaña. Es necesario reconocer eso. El gobierno está, pese a los acuerdos que tiene con los empleadores y a esta falta de voluntad de la parte empleadora de ponerse de acuerdo. El gobierno lo que está haciendo es cumpliendo su promesa de campaña. Pero no es suficiente, Fabricio. No es suficiente. Es necesario sentarnos a la mesa. Yo espero que el gobierno nos conteste y nos diga, sí, vamos a la mesa de diálogo y allí buscamos mecanismos que nos permitan esto, este acercamiento y esta posibilidad. Fíjese que nosotros estamos reclamando reactivación económica. Y para la reactivación económica, un elemento central es el trabajo estable y el salario digno. Usted dice sentarnos a la mesa con el gobierno. ¿Ustedes han planteado oficialmente, formalmente, la posibilidad de que el presidente de la República reciba el Frente Unitario de los Trabajadores? Teníamos una mesa de negociaciones. Esta mesa de negociaciones se suspendió en el marco de las movilizaciones convocadas de la jornada de protesta de paro nacional convocado por la CONAIE. Nosotros aspiramos que esa mesa de negociaciones vuelva a convocarse y vuelva a reactivarse. Hay una demanda del compañero Ángel Sánchez para esa reactivación. Hemos conversado también con el ministro de Trabajo y vamos a activar mesas para resolución de problemas entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Finanzas. Ese es el planteamiento que hemos sacado y el acuerdo que hemos sacado para resolver los problemas, digamos, no son domésticos, pero son los problemas minúsculos que se dan día a día en este tema en el mundo del trabajo. Esa jornada que usted anuncia ha sido convocada para mañana, ¿verdad? Sí, está convocada para mañana. Ya, pero es una jornada, es una movilización, es una paralización, es una protesta, ¿qué es lo de mañana y en dónde nomás, perdón que le haya cortado, en dónde nomás ha sido convocada? Yo vuelvo a explicar porque parece que no hay entendimiento de los distintos momentos que tienen las acciones del movimiento sindical. No hemos convocado a huelga, no hemos convocado a paralización ni a paro nacional, hemos convocado a una jornada de acción en defensa de los derechos humanos. ¿Qué incluyen? Seminarios, ¿qué incluyen talleres, qué incluyen plantones? Mañana habrá una concentración en la caja del seguro. Allí vamos a concentrarnos. Vamos a reclamar políticas en torno a estos temas que le he planteado Fabricio. Vamos a activarnos también en redes sociales. Eso es lo que estamos haciendo el día de mañana. Mañana a las cuatro de la tarde nos concentraremos frente a la caja del seguro en la ciudad de Quito. En la ciudad de Guayaquil se hará en el Parque Centenario, en las distintas ciudades se hará en los parques. Correcto, ahí me queda claro, entonces, era importante que usted haga esa precisión, porque incluso tengo algunas preguntas de nuestra audiencia. No hay paralización, no hay cierre de carreteras, no hay jornada de protesta. Son unas jornadas de acción que lleva adelante el Frente Unitario de los Trabacadores. Usted dice, queremos reactivar esta mesa de diálogo. Le preguntaba si habían tenido un acercamiento con el presidente. ¿Han tenido algún acercamiento con el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, para que sea el puente de un diálogo directo con el Ejecutivo? Así es, tuvimos una reunión con el señor ministro la semana pasada. Hemos establecido algunos espacios para el diálogo social. Le hemos planteado que es necesario reactivar el tripartismo. Tuvimos la presentación de un proyecto de trabajo decente en el sector pesquero, donde estaba presente la OIT. Hemos demandado también ahí a las autoridades y a los empleadores, que es necesario establecer momentos de encuentro y de diálogo en torno a la resolución de estas problemáticas que son de carácter nacional. Ahora, ustedes, ¿qué posición con usted como presidenta del FUT, del Frente Unitario de los Trabacadores? El año ya se termina. Este año, sin embargo, que se está terminando, había comenzado con un anuncio del presidente de la República que no se concretó, en el sentido de socializar una posible reforma laboral. Hago una mirada retrospectiva al año anterior, más o menos por septiembre del año anterior, cuando el presidente Lazo envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de creación de oportunidades, que no fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, argumentando que no contenía una sola materia y que era inconstitucional. Después, el presidente únicamente envió la reforma tributaria, y en enero aseguró que iba a socializar un proyecto de reforma laboral, algo que finalmente no ha ocurrido. ¿Qué aspirarían ustedes que pase en el 2023? ¿Qué es un año político? ¿Se viene la consulta popular? ¿Es un año electoral? ¿Tendremos renovación de autoridades seccionales? Pero en el medio está pendiente el debate sobre una reforma laboral. Marcela Arellano. Sí, nosotros hemos presentado, el Frente Unitario de Trabajadores presentó en el 2021, presentó un proyecto de reforma laboral, un proyecto de modernización de las relaciones de trabajo, a la Asamblea. Ese proyecto está varado. No ha habido discusión. Hay un incumplimiento de la Asamblea. Lamentablemente la Asamblea deja muchos temas fuera de su agenda. Está en una pugna de poderes. Es uno de los actores que no permite la gobernabilidad de este país, lamentablemente. Nosotros demandamos del gobierno, demandamos de la Asamblea, poder abordar ese proyecto de código de trabajo, que modernice las relaciones laborales y que nos permita generar fuentes de empleo, pero fuentes de empleo con trabajo digno, fuentes de empleo que estén normadas y que estén bajo el amparo de los convenios internacionales, de la normativa internacional del trabajo. Creo que es necesario que el Ecuador asuma con responsabilidad, que todos los actores de la sociedad ecuatoriana asumamos con responsabilidad, que el trabajo y el trabajo decente es un pilar fundamental en la democracia y en la construcción de un Ecuador justo, digno, equitativo. Eso querría decir, Marcela, que ustedes están de acuerdo en abrir la posibilidad de un amplio debate nacional sobre una reforma laboral que a esta hora es necesaria. ¿Hay que ajustar la legislación laboral a los tiempos modernos, Marcela? Fabricio, nosotros estábamos sentados en la mesa de discusión con el gobierno abordando este tema. Nosotros presentamos el proyecto de código de trabajo, le dijimos al gobierno sentémonos y estuvimos discutiendo ese tema en una mesa de diálogo. Lo que decimos es volvamos a esa mesa de diálogo. Hay puntos de encuentro y hay puntos de desencuentro en donde no nos vamos a poner de acuerdo. Y eso habrá que seguirlo tratando y trabajando, ¿no es cierto? Nos oponremos a la flexibilización del trabajo. Pero hay puntos de encuentro, hay que modernizar la norma del trabajo. Y hemos estado haciendo esto. Fíjese que el Frente Unitario ha pasado... Yo digo, es necesario que la gente identifique esto. El Frente Unitario siempre ha presentado propuestas. El 2021 fue un momento de presentación de propuestas. Le hemos demandado al gobierno que nos sentemos a dialogar. Estábamos en mesa de discusión. Lo que estamos planteando es retomar esa mesa de discusión. No creo que solamente con el gobierno en esta ocasión. Creo que es necesario que los actores del mundo del trabajo, los empleadores, las organizaciones de empleadores, también entren en este proceso. ¿Y qué, dentro de ese proceso, qué hacer con algunos temas que están allí en el tapete de la discusión? Como, por ejemplo, la posibilidad de establecer una suerte de flexibilización laboral. Creo que el término hoy es una mala palabra en el Ecuador. Pero, por ejemplo, hay sectores que señalan que hay que fomentar otras formas de contratación. No llegando a la tercerización e intermediación laboral, tampoco esta mala palabra llamada flexibilización. Pero sí hay que abrir el espectro a otras formas de contratación. ¿Cuál es la posición del FUD, Marcela? La posición de la CEOS es que todos los trabajadores, todas las trabajadoras, independientemente de su relación de trabajo, necesitan estar protegidos por los derechos laborales. Y eso implica formalización del trabajo, eso implica apostarle a la industria para que se fortalezca, apostarle a las MIPIMES, no podemos en el Ecuador seguir sosteniendo el peso de la crisis, el peso de toda la crisis en las espaldas de los trabajadores. Eso demandamos. Demandamos que haya protección, por ejemplo, para los trabajadores de las plataformas. Demandamos que se ha abierto un enorme campo de trabajo en el sector digital. El Ecuador, a pesar de su retraso tecnológico, también ha ingresado fuertemente el trabajo en este sector. Por lo tanto, hay que regularizar las relaciones de trabajo en este sector. Entonces, esa es la postura del Frente Unitario de Trabajadores, esa es la postura de la Confederación. Asegurar que todos los derechos tengan vigencia para todos los trabajadores, independientemente si es que están en relación de dependencia o si es que están en el trabajo autónomo. ¿Qué opinión le merece a usted la postura del ex vicepresidente de la República, Alberto Dajig, quien escribió hace tres días en su cuenta Twitter, además del alto salario básico unificado, él todavía le llama salario mínimo vital, que ya no existe, habla de 15% de participación de utilidades, decimotercero y decimocuarto sueldo, jubilación patronal, alto costo de despidos, vacaciones más largas con el paso del tiempo. Con todo esto tenemos la mano de obra más cara de la región, por ello ni se emplea gente, ni hay inversión. Postura de Dajig. Miguel Macías Carminiani, jurista, también escribió en la misma línea, urge reformar nuestra legislación laboral, el pago del 15% de utilidades, la jubilación patronal, decimotercero y decimocuarto sueldos, alto costo del despido de un trabajador ineficiente, y la prohibición de contratar por horas, ahuyenta la inversión en nuestro país. O sea, son dos tuits muy parecidos, que en su esencia significan lo mismo, y ahí se revela una postura de estos personajes respecto de la actual situación laboral y del salario básico unificado. Marcela, ¿cuál es su posición? Bueno, esa es la postura de los empresarios, de los empresarios que están retrasados, que asumen que solamente se les debe cargar toda la crisis a los trabajadores, y los empleadores tienen que tener subsidios, tienen que tener remisiones tributarias, tienen que tener a sus trabajadores con bajos salarios, sin capacitación, ese es el típico discurso del empresariado muy retrasado, que no tiene la capacidad de presentarle al Ecuador alternativas. Pero aquí no puedo decir otra cosa, bueno, el señor es un perdonado de una situación de corrupción que nunca se aclaró. Entonces, es un personaje bastante complejo en el Ecuador, que además él promovió la... Fíjese, él es un promotor del neoliberalismo, y el neoliberalismo ha fracasado en el mundo. Sus propuestas entonces son propuestas que deberían no ser escuchadas por el Ecuador, y un Ecuador que intenta avanzar hacia la justicia social, hacia un país justo, ¿no? Se necesita ponerse a dialogar, se necesita dialogar, pero con personajes que planteen eso, seriamente un Ecuador desarrollado y un Ecuador que tienda a la justicia social. Correcto, Patricia. Le agradezco por estos minutos, sobre todo por la aclaración respecto de la jornada del día de mañana, y obviamente veamos si en estos días, en estas semanas, se reactiva el diálogo entre el sector sindical y la función ejecutiva. Marcela, gracias por el tiempo, que tenga una buena mañana. A usted, y siga disfrutando del mundial, por favor, después nos contamos. Ya me regreso, ya me regreso. Gracias, muy gentil. Hasta luego. Muy amable, gracias. A Marcela Arellano, presidenta de turno del Frente Monetario de los Trabajadores, y elegida recientemente como presidenta de la CEOLS, que es la central ecuatoriana de organizaciones sindicales libres, hablando justamente en la primera hora sobre la postura del sector sindical en torno al aumento del salario básico unificado. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.